Una jueza de control del penal de Pancho Viejo dictó un año de prisión preventiva a Juan Antonio Nemi Dill, exsecretario de Salud en el gobierno de Javier Duarte. Todo este escándalo que está saliendo de la injerencia priista en las elecciones de 2016, el dinero de Mandio Fabio Beltrones, Videgaray, etc., 250 millones, pues, aunque nos resulte escandaloso, no va a pasar absolutamente nada. Los altos mandos priistas y panistas nunca caen. Ahí tenemos un ejemplo a Lozoya Austin, el de Pemex. ¿Qué pasó? No pasó absolutamente nada. Pero resulta interesante que agarraron a este tipo y lo metieron un año a la cárcel porque cuando lo agarraron se dio a la fuga. O sea que tenía mucho miedo de que lo agarraran. ¿Por qué? Porque seguramente conoce muy bien sus delitos. Y él quería escapar. Se dio a la fuga. Lo persiguieron. Lo tuvieron que encañonar, ponerle el cuete en la cabeza para que se parara. Cuando lo detuvieron y lo agarraron se echó a llorar, pero, entre sollozos, dijo que no se le iba a comer solo allá adentro y que iba a hablar y que, por supuesto, iba a dar nombres. Por eso resulta tan interesante el nombre de Juan Antonio Nemi Dib porque vamos a esperar todo lo que tenga que decir y hablar. Si es que no le pasa algo antes de que hable o que se acostumbra en ese tipo de cosas. Nemi Dib, detenido ayer en Atlixco, Puebla, está acusado de los delitos de abuso de autoridad en cumplimiento de un deber legal al adjudicar directamente un contrato irregular en la construcción de la torre pediátrica en Veracruz. Tras una audiencia de más de seis horas, la jueza Alma Aleida Sosa notificó al funcionario las medidas cautelares. El también exsecretario particular de Duarte argumentó que no acudió a la audiencia fijada en el amparo 185 de 2017, pactada para el 16 de noviembre, porque un medio de comunicación dijo que sería detenido y que no había pagado la fianza fijada en un millón de pesos porque no tenía dinero. El detenido fue muy cercano, colaborador en el gobierno de Duarte, fungió como director del DIF estatal, secretario de Salud y Asistencia e Integración del Consejo Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública. Imagínense nada más los puestos que ocupó, encargado de los pobres y de los huérfanos y de las desamparadas, el DIF, secretario de Salud, los enfermos y asistencia e integrante del Consejo Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública y los que se encargan de hacer justicia a los oprimidos. Imagínense los puestos que ocupó y ahora, pues dándose la fuga y toda la cosa. Tremendo. Vamos a esperar a ver qué tiene que decir y los nombres que tiene que soltar. Y más importante, si tiene documentos, si tiene memorias donde tenga sus dichos respaldados, va a ser muy interesante lo que tenga que decir Nelly Dib definitivamente. No olvides suscribirte. RH Noticias. Pronto se va a acabar con la corrupción. Va a haber justicia y seguridad, pero andan muy nerviosos los de la mafia del poder. Están entregando despensas, frijol con gorgojo, tarjetas, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos, marranos, cerdos. Hay que decirles que sí, pero a la hora de la hora, toma tu voto. El voto es libre y es secreto. Morena, la esperanza de México.